Ya ha concluido la experiencia virtual de la Convención Internacional de Arte Corporal Prismática 2020, pero aún quedan latentes las emociones y por supuesto el conocimiento adquirido. ¡Hola Face Painter! ¿Cómo estás? Este video es para platicarte cómo se vivió la experiencia virtual de Prismática 2020. Ya muchos de ustedes saben de qué se trata Prismática, pero si no te cuento rápidamente. Es una convención donde se reúnen los artistas del Face y Body Pain para aprender de los expertos en estas ramas de diferentes partes del mundo. Generalmente estas convenciones se hacen en la Ciudad de México, pero este año tocó de manera virtual para evitar las reuniones masivas y respetar los protocolos sanitarios. Estos eventos son dirigidos y organizados por Bones Boutique y tiene diferentes patrocinadores. Este año tocó Silly Farm, Blazing Brush y Bald Ass Stencil, o bueno, como se pronuncie. Al inscribirte a esta convención recibes un kit de bienvenida y si quieres ver qué es lo que contiene, puedes buscar el video en mi Facebook que se llama igual de nombre que este canal. Y ahora sí, vámonos a lo más emocionante que fueron 7 clases que tuvimos con unos expertos en estas áreas. Una hora y media de clases con cada uno, eso fue maravilloso. Maravilloso, se te iba el tiempo de volada. Primero tuvimos clase con Susie Amaro, ella nos enseñó a hacer unos superhéroes con la técnica de One Stroke, es decir, usando puro Split Cake. También tuvimos la clase de Heather Green con Aerografía Zurdo, nos enseñó maquillaje de terror a puro pincel, súper bonito. Dandy, el campeón mundial que nos enseñó un maquillaje de monstruo con la técnica de cómic. También Mateo Arfanotti de Italia, también fue campeón del mundo en su momento. Él nos enseñó técnicas de realismo en 3D. Marcela Bustamante con esos trazos tan particulares, como que vuelan, que los hace con una delicadeza y una fineza. También Flor Moreno con sus rosas, muy característico de ella. Y también tuvimos la clase de Isaac Romo con maquillaje de Zombie FX. Te muestro rápidamente unas fotitos de algunas prácticas que tuve en las clases de los diferentes maestros. No son todas porque todavía sigo haciendo unas prácticas porque aunque ya terminó prismática, pues quedaron cosas pendientes. Porque si estamos así como que muy rápido, hacer un diseño, rápidamente desmaquillarse y el que sigue, el que sigue, el que sigue. A veces no alcanza el tiempo y hay que dejar como que autotareas para seguir práctica y práctica. Considero que valió muchísimo la pena FacePainter porque el aprendizaje también depende de ti. Del optimismo que tengas por aprender y la pasión por hacer eso que más amas. Te explico un poquito a qué me refiero. Bueno, cuando tienes una actitud negativa, puedes creer que ya sabes muchas cosas de las que te están enseñando, pero créeme que nunca dejas de aprender. Y más cuando estás con los másters en ciertas áreas muy específicas del Face y del BodyPaint. Por ejemplo, yo ya sabía hacer rosas de One Stroke, pero mis rosas nunca han sido perfectas, realmente perfectas. Y cuando tomas la clase, en este caso con flor moreno que te enseña a hacer rosas, a lo mejor es la misma técnica, pero entonces alcanzas a ver algo más allá de lo que ya sabes hacer. Por ejemplo, qué pincel usa exactamente, qué split, cómo mueve su mano, cómo se inspira. Los tips que te da como muy precisos, muy exactos, ya los aprecias mucho más, porque ya es como un avance en ti que tú estás detectando y sabes qué es lo que tienes de eficiente para poder mejorar cada día. Y así con cada profesor, realmente aprendí muchas cosas y si me pongo a platicar de cada uno, pues este video duraría muchísimo tiempo. Ahora vamos a analizar lo que obtuvimos a cambio de la inscripción que costó $1,500 pesos mexicanos, aproximadamente $75 dólares. Y fueron 7 clases de hora y media cada una. Esto equivale a 10 horas y media de clases completas con cada uno de los instructores. Eso quiere decir que las clases nos estarían costando $215 pesos mexicanos cada una, aproximadamente $11 dólares. Esto para mí ya es una ganga, pero no se conformaron con eso, porque además nos dieron un kit de bienvenida. Hice un cálculo aproximado del valor de lo que contiene el kit de bienvenida y te dan esta playera de prismática. Es de tela dry fit para que no te quede el sudor, puedas respirar, está muy cómoda. Y en la página de Bones Boutique tienen una playera similar, aunque es de manga larga, pero tiene un valor de $450 pesos mexicanos. Además viene un pincel Ultra Point de Blazing Brush y este en la página oficial de Bones Boutique tiene un precio de $150 pesos mexicanos. También tiene el pincel Flower Power de Silly Farm con un valor de $140 pesos mexicanos de la página de Bones Boutique. También viene un stencil de la marca Batas Stencil. Este no lo tienen en la página. Me metí a la página oficial del stencil y vienen precios súper variados, desde los $4 dólares en oferta hasta stenciles de $14, $18 dólares. O sea, es una diferencia muy grande, así que más o menos unos que se le parecieran, porque no encontré el modelo exacto, yo le calculo unos $150 pesos mexicanos. Esto da la suma de $890 pesos mexicanos. Es bastantísimo dinero en comparación de lo que te cuesta la convención de $1,500 pesos. Además viene tu reconocimiento en buen papel y la libretita que no estoy contando lo que costaría y la paquetería de envío. Para nada te están cobrando el valor del kit de bienvenida, ni la paquetería, ni nada de eso. Son regalos de los patrocinadores, pero si tú quisieras comprar las cositas que vienen en ese kit, pues ya sabes cuánto sumaría el valor. Así que yo me siento súper contenta cuando lo recibí, no sabes la emoción y por ahí checa el video. También hubo una bienvenida y una clausura. Todo esto se transmitió por medio de Zoom, por Facebook también, pero las clases sí fueron como muy privadas, no se podían ni siquiera compartir ni repetir. Además de eso hubo jams, que eran unas convivencias con los instructores donde podías platicar, convivir, hacer tus preguntas. Había dinámicas, todo muy ameno y muy divertido. Pero si creías que eso era todo, pues no. Además hubo unas competencias de lujo. Hubo de Face Paint, de Body Paint Amateur y de Body Paint Pro, para los que ya son unos expertazos en pintar el cuerpo completo. Estas competencias consistían en realizar un maquillaje basados en la temática del tiempo. Podían ser en la cara o en el cuerpo completo, según sea donde te hayas inscrito previamente. Y a continuación te voy a mostrar quiénes fueron los ganadores en Body Paint Amateur. Y estos son los tres lugares. Y ahora aquí están los tres primeros lugares en Body Paint Pro. Y finalmente la categoría donde yo participé, que es la de Face Paint. Y te voy a mostrar aquí el Top 10 de los maquillistas que quedaron en la final. Y antes de mostrarte el Top 10, te voy a decir los aspectos a calificar de los jurados. Y fue impresión general, la técnica, la composición y el tema que fue el tiempo. Y ahora sí, vámonos con el Top 10. Yo no la voy a hacer de emoción porque eso ya pasó en la clausura. Así que vámonos con el número uno en Face Paint y fue para Maggie Acosta. Segundo lugar, Ana María Castelán. Tercer lugar, Meme García. Cuarto lugar para Emily Campbell. El quinto lugar, se lo llevó Colo Rodríguez. El sexto lugar, Mijo Hiramatsu. Séptimo lugar, Elvira Sánchez. Octavo lugar, Paula Zanabria. El noveno lugar, América Nájera. El décimo lugar, Carolina Vargas. Ay, bueno, ese es mi maquillaje y vamos a verlo también y analizarlo. Viendo la lista, a ver, déjame ver. El número, el número 10. Vamos a hacer el número 10. Va, el número 10 es para... Oye, déjame ver también a mí. El número 10 se va para México. Que también, muchísimas felicidades a todos los participantes. Recuerden que siempre tener este tipo de competencias es bueno. Es muy bueno tener este tipo de competencias. Así es que vamos con el 10, Timmy. El número de 10 es de México y es... Para... Carolina Vargas. Carolina Vargas, el número 10. Ahí está su maquillaje que hizo. Sí, ahorita lo vamos a pasar. Híjoles, estamos nerviosísimos. Y la verdad, a mí en lo particular me gustó mucho. Hubo como mucha fluidez en el diseño. Y creo que lo explicó muy bien. O sea, no necesitamos... No se necesitó como las palabras leerlas para poder entender que el tiempo se va volando. Ahí se ve su trabajo de Carolina Vargas, que ella es de San Juan del Río, Querétaro. Le mandamos un abrazo y muchísimas felicidades, Carolina y a toda su familia. Mi maquillaje es un reloj de manecillas que se va desvaneciendo con el paso del tiempo sin poder detenerlo. El ala hace referencia a que el tiempo se va volando y la elección de los colores de este maquillaje fue el dorado que simboliza algo valioso como el oro y el violeta está asociado con la sabiduría y la creatividad. Así que, en un concepto más simple, el mensaje es atesora el tiempo porque este se va volando, vívelo con creatividad y disfrútalo con sabiduría. Yo me siento muy contenta por el lugar que obtuve. Me llevo mucho aprendizaje de esta competencia en específico, mucho crecimiento personal, pero sobre todo conocí mis debilidades y mis fortalezas también, mucho que trabajar durante todo este año para perfeccionar la técnica y el crecimiento como artista y, por supuesto, para compartirles mucho, mucho a ustedes. Admiro mucho el trabajo de los colegas que se animaron a participar en esta competencia. Conozco a varias de ellas y sé que sus manos hacen arte, por lo cual no fue una competencia fácil, todo lo contrario, las sentí a ellas bastante fuertes, así que me dio un gustazo participar con ustedes. Yo te aconsejo que te inscribas a todas las competencias que puedas. Si estuviste en este prismática y no te fue tan bien en el concurso, por supuesto que inscríbete el año que viene, ahí nos vemos. En todas las que haya de maquillaje o, bueno, de lo que a ti te guste, inscríbete, no pasa nada, cada vez vas a ir notando la mejoría que hay en ti porque acuérdate que se pierde más por no intentar que por perder. Y antes de despedirme también te quiero comentar que los inscritos en este prismática 2020 para el próximo año ya de manera presencial en el 2021 van a tener un descuento de $1,500 pesos en su próxima inscripción. O sea que es como que esta prismática haya sido un regalo. Además me daría muchísimo gusto conocerte en persona en prismática 2021 de manera presencial. ¡Nos vemos, FacePainter! ¡Adiós! Y bueno, yo soy muy afortunada porque tengo el apoyo de mi familia de que me están dando muchos ánimos, me echan muchas porras, me apoyan incluso hasta con material. Y también te comento que mi papá también se inscribió a Prismática porque también le gusta todo esto y compartimos mucho de este amor por el maquillaje artístico. Y mira que sí, muy aplicada. Tomé mis apuntes en la libretita que también te mandan. ¡Adiós! Así que sí sirve bastante, por algo la mandan.